La educación por el arte no es un invento nuestro, son ideas que tomamos para encontrar un público, un espectador. Hace un tiempo ya, Teatro El Barro cumple 25 años este año de grupo, y bueno, pretendemos profesionalizar la actividad de los integrantes. Y en esa búsqueda de un público encontramos estas ideas, y el equipo de educación por el arte, inclusive antecede a la conformación del grupo, la heredamos de otro grupo que se llamaba Viajeros, pero nosotros le dimos continuidad, y bueno, permanentemente estamos como renovando un catálogo de espectáculos que se proponen en las instituciones educativas como una herramienta pedagógica, es decir, como un trampolín para abordar algunas temáticas que por ahí, desde el aula, desde el pizarrón, resultan un poco tediosas, o generan desinterés en los jóvenes, sobre todo los adolescentes. Tenemos algunos espectáculos para los más chiquitos, pero habitualmente no salen para adolescentes. Qué bueno también esto, porque es como una gran alternativa también para acercarse, disfrutar, pero también aprender un poco. Sí, totalmente, aparte, bueno, nosotros tenemos por ahí algunos vicios, de hecho el nombre del grupo Teatro El Bardo tiene que ver con los orígenes del teatro, los bardos eran unos poetas griegos que contaban historias, y allí en la tragedia reside también como el origen del teatro occidental, y bueno, y las temáticas o los problemas que en esa Grecia antigua donde surgía el teatro, también surgía la democracia. O sea que las preguntas que se hacían, por ejemplo, la tragedia, son preguntas que hoy en día quienes vivimos en un sistema democrático no seguimos haciendo. De hecho, Fedra en Karaoke, que es la que va el próximo martes en el teatro a las 10 de la mañana, es un espectáculo que está inspirado en el mito de Fedra e Hipólito, y que da el origen a la novela de la tarde, al drama Putifar. O sea que estamos muy acostumbrados a ese tipo de triángulos amorosos, ¿no? Donde una mujer casada con un hombre mucho más grande se enamora de su hijastro, y eso hace que el desamor o el rechazo de este muchacho, que ella se suicide, pero en realidad lo incrimina, y dice que él había intentado abusar de ella, ¿no? Y todo esto nosotros obviamente lo reactualizamos para la mirada de los adolescentes, y en el marco de Fedra sucede una fiesta karaoke, fiesta a la que los espectadores son asistentes, invitados, y que pueden participar, digo, hay un cancionero, muchas veces los chicos se suben al escenario y cantan. Y el cierre de todas estas actividades del equipo también tienen un momento muy particular que caracteriza la actividad del proyecto, que se hace un debate de cierre con alumnos y docentes, donde juntamos aquello que charlamos en el aula unos días antes, previos a la función, visitamos curso por curso, charlamos con los chicos, contextualizamos, digamos, para que ellos no vayan pensando que es una hora libre ir al teatro. Recreo. Exactamente, porque uno en general piensa, salimos de la escuela, no, y es hora libre. Así que bueno, ahí como que también atamos un poco la cosa a los ejes pedagógicos que la institución está trabajando. Y bueno, en este caso Fedra propone un acercamiento, digamos, un trabajo sobre la problemática de género, es un unipersonal que interpreto y entonces arranco casi medio trasvestido, digamos, vestido de mujer. Eso ya genera extrañeza. Sí, genera debate. Totalmente. Y los chicos, como bueno, ahí liberados desde la platea, opinan un poco más. Hasta que bueno, con el transcurrir de la obra, voy haciendo otros personajes, digamos, que son los personajes centrales de la tragedia. Y esa cosa, esa sensación, digamos, va cambiando un poco y se va poniendo de a poquito más reflexivo. E insisto con esto, que muchas veces son temáticas que por ahí en la escuela no prenden, no funcionan. Algunas veces porque han sido reiteradas, digamos, ¿no? Pero otras veces también por la forma, por la dinámica en que se proponen. Entonces nosotros creemos que el teatro en ese sentido es una muy buena herramienta.